¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consiste en lo mismo, pero bueno, espero que les guste el gameplay. Ahora sí que comencemos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué le aquí recontra te falló? ¡Pero qué cojones! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto es una mierda Una mierda total Puto pájaro Apuesto a que si Mario Bros. estuviera aquí Se encargaría con un pinche Putazo de la mierda que le caería encima Y pinche pájaro valdría caca Ah Les espera Un coñazo este juego Vamos, vamos, vamos Pero que coño de la madre Ah Ok, 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 vamos, continuemos, continuemos Prosigamos, prosigamos Prosigamos Vale Ok Vamos, hay que ir con calma Con calma Pero que cojones Cojonuda Vale Hijo de Puta madre Es en serio Es en serio Que la que te parió Y bueno, vale Una vez más No hace daño a nadie Una vez más No hace daño a nadie Vale Ya avanzamos a tres Ese es un gran progreso En serio Ok, vale Vale, vale Tenemos que intentar llegar Aunque sea a diez Aunque sea a diez Joder tío En serio Bueno, creo que ni a diez voy a llegar Vamos a tratar de llegar a cinco Vale Qué puta madre En serio Como ven No soy Muy bueno En este puto juego De mierda La verdad Ya cuántas veces he muerto Joder De la Que te parió Es en serio Es en serio Vamos, vamos Vamos, vamos Oh sí, oh sí Llegamos a cinco Oh sí Si podemos llegar a cinco Podemos llegar a diez Así que hay que intentarlo Bueno No nos vemos Tantas expectativas De llegar a diez Pero algo es algo Que la que te parió Concha de madre Me cago en la puta Quien creó este juego Parece que quien creó este juego Fue alguien que quería sacar Todas sus frustraciones ¿Qué mierda pasó? Se me traba el puto pájaro What the fuck? Oh my god Ok La última vez Te prometo La última La última La última La última Ok Suficiente Hasta aquí puedo Mi récord máximo Como pueden ver aquí Es de seis Aquí abajo en los comentarios Coméntenme de cuánto es su récord En este juego desquiciante En este juego desquiciante Acá abajo Pónganme en los comentarios Cuánto es su récord Si te gustó el video No se te olvide Darle manita arriba Compartirlo Y ¿Qué más da? También no se te olvide Darle me gusta Darle me gusta en Facebook En la página de Facebook Este también Sígueme en Twitter Acá abajo también está mi Instagram Y Bueno Nos vemos hasta un próximo video Y recordar Sed felices Hasta la próxima ¡Suscríbete!